Muchas gracias, se lo agradezco Gracias, gracias, gracias Gracias Bueno, para mí Siempre me dan este calcetín, es verdad, pero ¿Tú qué opinas, mi amigo? El peor, el regalo ¿Por qué? Porque un par de calcetines a cualquier rato lo compro Siempre son necesarios para andar nuestros zapatos Lo importante es la buena voluntad Siempre salir a trabajar todos los días Orientar a mis hijos Que los hijos tengan vivienda Ser un buen padre Ser responsable con mis hijos, educarlos Ser un amigo, un compañero, un maestro Ser una persona muy trabajadora ¿Usted qué opina? Ser independiente, confiar en uno mismo Que sean unas personas profesionales A la educación Me crié sin papá, pero yo he tratado de ser lo mejor con mis hijos Temor a Dios Guiarlo por el camino bueno Uno como hombre siempre sabe equivocarse en ciertas ocasiones Pues yo creo que soy el mejor papá del mundo Somos un poquito duros con los hijos A un papá tal vez los recursos tal vez no le alcanzan como para querer tener a sus hijos como él quisiera O la calcetín, tal vez no les he dado todo lo que ellos necesitan La mayoría de los hombres fallamos en que le somos infiel a nuestras esposas y a nuestros hijos les molesta eso Mi mayor felicidad como padre es estar bien en paz con mis hijos Tener una familia Que su hijo triunfe Una gran felicidad ¿Verdad? Estás entendiendo mi amigo para que tú entiendas y sepas que ser padre es lo más lindo Bueno, haber tenido dos hijas maravillosas Haber engendrado a mis hijos, crearlos, educarlos y tenerlos a mi lado Ver a mis hijos ya crecidos Tener a mis hijos vivos Es un buen tipo mi viejo Que anda solo yo sepa viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Perdonando el viento Yo soy tu sangre viejo Perdonando el viento Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre viejo